Hoy es el Día Mundial del Asma, recordamos el Día Mundial del Asma y esta es depuesto por la Organización Mundial de la Salud y el asma juega un rol importante en la población en general, sobre todo en chicos, en niños. ¿Por qué? Porque es más frecuente en niños, esta enfermedad se va a caracterizar porque tiene falta de aire, que nosotros llamamos disnea, tos, que se acompaña generalmente de tos y lo que se llama opresión torácica, que hace que el individuo muchas veces se incline hacia adelante por la falta de aire tratando de respirar. Esta enfermedad no solo afecta a niños, también puede afectar a adultos, a 20, 30, 40 años, pero que no tenga relación con el hábito de fumar, por ejemplo. En esta enfermedad reconocemos dos patologías o dos factores importantes. Por un lado lo que se llaman ciertos factores predisponentes y por otro lado los factores desencadenantes. Uno de los factores predisponentes vamos a tener, no es cierto, que es el antecedente hereditario, es decir, papá, mamá, abuelos, tíos, han tenido enfermedades respiratorias o alérgicas, ahí tenemos un dato. Infecciones cuando son chicos, infecciones respiratorias, repetición y diferente tipo de alergia. ¿Y los patologías, por ejemplo? Sí, eso es lo que se llama, ¿cierto? Son los factores predisponentes. Y los factores desencadenantes tenemos los cambios climáticos, el polen, el polvo, la tierra, otra cosa, los aerosoles, los saumerios, el humo de cigarrillo, el espiral que mucho tiran, o sea que ponen, o los fuchis que mucho tiran, o, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, el isoforo. Entonces, una de las cosas que nosotros desde la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria y de todas las sociedades científicas que vemos muchos pacientes que tienen asma bronquial es el tema de lo que tenemos que hacer, por un lado, tratamiento, que es un tratamiento higiénico-dietético que consistiría, ¿no es cierto?, en airear las habitaciones, evitar la exposición a todas esas sustancias que yo te nombré anteriormente, y con eso hacer lo que se llama el diagnóstico mediante lo que se llama la espirometría computalizada y hacer un tratamiento adecuado. ¡Gracias!